Un verdadero viacrucis han vivido Marta Alicia García García y su hija Alicia Zuleika Sandoval García en el Hospital General de Occidente, donde se ha denunciado por parte del personal que no cuentan con insumos tan básicos como medicinas para el dolor. Desesperada, la mamá de la paciente realizó un en vivo en su página de Facebook denunciando presuntas irregularidades y mal manejo de su caso. La operaron en dos ocasiones por una obstrucción intestinal, que a decir de ella misma, la hicieron mal porque su condición no mejoró y la metieron de nuevo al quirófano. Además, denunció condiciones insalubres en el nosocomio, explica. Hoy al levantarla al baño, le empieza a salir líquido de su herida. Tenía tres días sin cambiarle las sábanas de su cama. Estaban sucias. La venda con la que la tenían vendada toda su herida, tenía desde que la sacaron de quirófano sin cambiársela. Estamos hablando que a ella la metieron a cirugía el lunes y hoy, que es lunes, no le habían cambiado su venda. Describe cómo en la misma cama, sin trasladarla al quirófano, le abrieron la herida. La acuestan en la cama de las sábanas sucias y le abren todo su estómago. Le estoy hablando de que su herida es muy, muy grande y le empiezan a quitar las puntadas. Y les digo, ni siquiera le han puesto ni siquiera una anestesia local. Dicen, es que es urgente. No está bien, es urgencia, pero no es manera para que lo haga. La paciente se encuentra internada desde hace más de una semana en el piso 1 del Hospital General de Occidente, conocido también como Soquipan. Se solicitó información al organismo público descentralizado Servicios de Salud responsable de este nosocomio y hasta el momento no se ha tenido respuesta. Para Señal Informativa, Rocío López Fonseca.